Con el objetivo de salvaguardar la salud de los alumnos, autoridades municipales realizaron un operativo inopinado a kioscos escolares de las instituciones educativas secundarias Politécnico Regional Los Andes, César Vallejo y Peruvir. Durante la inspección se verificó el carné de sanidad que los productos que expenden estén con registros sanitarios rotulados y con fechas de vencimiento vigentes, además de cumplir con la inocuidad, la preparación y manipulación de alimentos. En la inspección se brindaron recomendaciones y orientaciones a los vendedores y los kioscos escolares para mejorar las prácticas de manipulación de alimentos y garantizar condiciones óptimas de salud. El Peruvir se encuentran en, se puede decir, en regular condición, no están, digamos, antigénicas, tampoco se puede decir que mantienen. Entonces se les han hecho las recomendaciones respectivas a los kioscos, cafetines, que deben de siempre mejorar o mantener la limpieza adecuada. Esto con la finalidad también de, de alguna manera, prevenir alguna enfermedad o alguna intoxicación hacia los estudiantes. Siempre se les exhorta a los kioscos que deben de expender alimentos saludables como son frutas, de repente algunos productos preparados que son más recomendables que esos productos manufacturados que tienen conservantes o de repente siempre están altos en azúcares y grasas. Se van a continuar con las inspecciones sanitarias, debido a que tenemos bastantes instituciones, vamos a tratar de siempre abarcar otras instituciones para poder dar las recomendaciones respectivas. Ya justo estamos, no es en otro día.